¿Qué es la economía? El sustento de miles de familias que viven y sobreviven a partir de un evento tan importante como es los festejos chacocaurinos. Es por eso que estamos defendiendo nuestra tradición con uñas y yenes. Estamos convencidos que vamos a cuidarnos precisamente para generar las condiciones y que tengamos estas fiestas que tanto en el año dos días parecen.